Nunca pensé que pudiera ser yo Al que aceptaras en tu corazón Que tú quisieras tener conmigo una relación Nunca pensé que pudiera ser yo Al que aceptaras en tu corazón Que tú quisieras tener conmigo una relación Y aunque la vida no ha sido justa para los dos Y aunque el futuro ya está escrito para los dos ¡Suscríbete al canal! Nunca pensé que pudiera ser yo Al que aceptaras en tu corazón Que tú quisieras tener conmigo una relación Nunca pensé que pudiera ser yo Al que aceptaras en tu corazón Que tú quisieras tener conmigo una relación Y aunque la vida no ha sido justa para los dos Y aunque el futuro ya estaba escrito para los dos Y aunque la vida no ha sido justa para los dos Y aunque el futuro ya estaba escrito ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.